De todos modos, todo es tuyo Hacia el norte, al oeste, a todos lados Acompañado por ti Y por dentro, rebosando Cada puerta, cada paso, se va abriendo Estoy bendecido por ti Y las llaves, me has dado Me seguirá tu bendición Todo el tiempo, todo el tiempo Nunca me dejarás De un momento, de un momento Solo ven como estás En su nombre te presentarás A cambio de muerte y destrucción Vida abundante te dará A cambio de un mar de confusión Tu tormenta calmará Por todo lo que tengas para dar Jesús tiene mucho más Y tú, que le vas a dar Oh, si tú fueras como yo En ti no había distinción En ti no había distinción El encambio de un mar de confusión El encambio te dará De su gozo y de su amor Si el encambio de un mar de confusión No nos dicen Que una nave, mucha gente se llevó Pero escucha, a lo lejos Alguien grita, alguien grita Cristo vino Cristo vino Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio No hay salida Es la gran tribulación Soy un grito Un lamento Un sollozo Mucha gente está alarmada ¿Qué ha pasado? Se pregunta ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? En el mundo El Emanuel Dios con nosotros Emanuel El deseado de mi alma Emanuel En quien he puesto Mi confianza La revelación del cielo Está aquí Emanuel vino este amor A Emanuel A Emanuel lo crucificaron Emanuel al tercer día Resucitó Dios con nosotros Emanuel, el desviado de mi alma Emanuel, en quien he puesto mi confianza La revelación del cielo, la tierra cuenta tu gloria y te da adoración Los ángeles llenan tu trono alabándote Dios Todos posados, te brinden honor Se escucha un ejército hoy levantando su voz Todos unidos cantando una nueva canción Están celebrando tu victoria Señor Y yo, ¿por qué me quedaría afuera? ¿Por qué callaría mi voz? Si todo lo que hoy tengo, y soy, por ti lo soy Si eres el dueño de mi vida, si me borraste las heridas Lo menos que puedo hacer es rendirte mi adoración Es tan difícil comprender que ya no estás Y resignarse al aceptar la realidad Me encantaría que fuera un sueño y despertar Pero es mucho pedir, no hay vuelta atrás Tú dejaste un gran vacío aquí Más hoy, más hoy ya comprendí Que algún día te veré Tan solo estás durmiendo, yo lo sé Algún día te veré Y no más despedidas esta vez Te reconoceré, te abrazaré Y al lado de tu cuello sé que lloraré Y al lado de tu cuello sé que lloraré Me mirarás y reirás Y me mirás, no muerte ya Cada sitio me acuerda a ti Cada momento Me hace falta tu opinión Tu oración Nunca pensé Que extrañaría Todas tu... Sintiendo que hay algo A punto de pasar Creyendo que así será Señor Me rama tu gloria En este lugar Rompe cadena Hasta en libertad Me rama tu lluvia Trae sanidad Hoy confesamos tu autoridad Algo tiene que pasar Porque tu presencia aquí está Con el corazón sediento Como si no hemos sentido tu río dentro Desesperados por ti Buscando tu rostro Clamando en todo tiempo Sintiendo que hay algo A punto de pasar Creyendo que así será Señor Me rama tu gloria Son luz Son vida Amor Amigas Son la fuente de vida Que Dios creó Para darnos la luz del sol Son tiernas Son bellas Vaso frágil Luna llena El complemento perfecto De la creación ¿Por qué no cuidar ¿Por qué no cuidarlas como una flor? No haga violencia A las mujeres No corten sus alas Deja que duelen Por una como ella Estamos hoy aquí No haga violencia A las mujeres No corten sus alas Deja que sueñen Por una como ella Estamos hoy aquí Delicadas Amadas Rosas roces ¿Cómo podrían vencer Quien dijo miedo Quien dijo alarma Cuando el viento en contra Se levanta Si me preguntan Yo estoy tranquilo Porque hay alguien mayor Que está conmigo Que está conmigo Y no me deja caer No me deja caer No me deja caer Puede que enfrente No vea nada He muerto en la oscuridad Puede que el mundo Me abandone Pero tú nunca lo harás ¿Cómo lanzarle golpes al viento? Por más que intente Nada le harán Si es más fuerte El que me guarda Dime que pueden hacer ¿Cómo podrían vencer? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo alarma? Cuando el viento en contra Se levanta Como el ciervo brama Por corrientes de aguas Así clama mi alma por ti Como si hacen años Que no cae la lluvia Así te necesito en mí Esperando respuesta Buscando tu rostro Creyendo que pronto El milagro vendrá Desafiando la duda Recordando la promesa Sintiendo que pronto vendrá Bendice tu pueblo Bendice tu pueblo Señor Bendice tu pueblo Bendice tu pueblo Bendice tu pueblo Señor